Hoy vamos a hacer un dibujo para el Funnel Drawing Contest de Crayola Así que empecé a dibujar más bien mi estilo de dibujo así super cool Y agregarle elementos de videojuegos favoritos como Pac-Man, Fall Guys y más Y después venía de nido al personaje Ustedes también pueden participar haciendo un dibujo de su videojuego favorito Y etiquetando a Crayola con el hashtag siempre hay una alternativa Para poderse ganar una PC Gamer de mis amigos de Jayan Así que aquí me ven coloreando mi dibujo y demás Y después agregaré más detalles como luz, sombras y todo lo demás Este es el resultado final No olviden participar en el Funnel Drawing Contest de Crayola Para ganarse una PC Gamer de Jayan